La inclusión es una manera de aceptar, de aceptar a la persona como es, con todas sus facultades, sus virtudes, sus debilidades, sus problemas, sus fortalezas. Músico, con énfasis en composición. Jimmy Hernando León Herrera. Músico, con énfasis en composición. Quiero felicitar a País en su celebración de los 7 años y me pidieron que les contara un poco sobre cómo fueron los inicios de País. Básicamente este proyecto surgió de la necesidad de llenar un vacío. En su momento nos dimos cuenta de que desde el derecho había muy poca discusión y en general producción académica y acción en función de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Había otras reflexiones en otros espacios, pero no desde las facultades de derecho. Por ende, País se convirtió en la primera clínica jurídica de Latinoamérica en trabajar enfocado casi que exclusivamente en el tema de la discapacidad. Al principio, como muchos otros proyectos, iniciamos con pocos recursos, pero muy pronto conseguimos el mejor recurso de todos, que fue el apoyo de personas con discapacidad y el apoyo de diferentes organizaciones que trabajan en la materia. Creo que si en algo fue exitoso, País en sus primeros años y continúa haciéndolo, es en trabajar en equipo y en trabajar en colaboración. Al principio, los primeros proyectos que hicimos se referían a tratar de difundir la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lograr su ratificación. Yo siento que fuimos especialmente exitosos en la materia, básicamente coordinando a más de 200 organizaciones sociales para presionar para la ratificación, en acompañar los procesos que se realizaron sobre el particular en el Legislativo y en la Corte, y al igual en realizar diferentes eventos internacionales y nacionales para la difusión de la Convención. Trajimos a Esteban Trommel, a Michael Bach, hicimos una charla muy linda con un sociólogo que se llama Frank Munger, en fin, y varios talleres a nivel nacional. Otro proyecto que me acuerdo con gran cariño es el que realizamos con el Consejo Noruego de Refugiados y la Universidad Nacional, para básicamente poner en la agenda del gobierno el tema del desplazamiento forzado y la discapacidad. No solo recorrimos el país documentando la situación de población desplazada con discapacidad, sino que además promovimos la audiencia pública al interior de la Corte Constitucional, que culminó con el llamado Auto 006 de 2009. Otros proyectos que me acuerde, la realización de brigadas jurídicas para prestar asesoría legal gratuita a personas con discapacidad y adulto mayor en lugares accesibles. En su momento ese proyecto era muy novedoso, ya otros lo han replicado. Obviamente trabajar de la mano con Inclusión Internacional, con Fundamental, con Asdawn, y más adelante con la red iberoamericana de expertos en el tema de capacidad legal, que es a nuestro juicio uno de los grandes retos de la convención. En fin, hicimos varias cosas, algunas nos salieron bien, otras no. Mirando atrás, yo hubiera querido, por ejemplo, que la Corte se hubiera pronunciado sobre una demanda sobre accesibilidad en el transporte público, que finalmente quedó sin decisión. Creo que hubiéramos mejorado mucho más en difundir lo que hacíamos y utilizar, por ejemplo, las redes sociales, porque este es un tema que tiene que trascender la discusión a otras esferas de la sociedad y a otras personas que no están necesariamente involucradas en el tema. Por fortuna llegó un equipo nuevo que le dio o le ha dado un maravilloso aire a país, lo que ha hecho el equipo coordinado por la profesora Andrea Parra y estos magníficos estudiantes comprometidos con la causa ha sido extraordinario. Ellos no solo han continuado con los proyectos, sino que han impulsado nuevos temas y le ha dado un nuevo aire a país que ha sido realmente fascinante ver. El hecho, por ejemplo, de que estén incidiendo en instancias regionales como la Corte Interamericana es realmente fascinante. Así que, enhorabuena país, ojalá siga existiendo este proyecto. En realidad, en el avance de los derechos de las personas con discapacidad, se necesita el apoyo de todos y creo que la academia tiene una función muy, muy importante que seguir. Así que, saludos a todos y que sigan celebrando. Un abrazo. En nombre de Inclusión Internacional, nos unimos a la celebración de los siete años de trabajo del país. Para nuestro trabajo, el conocimiento local de nuestros miembros y aliados en los países y las regiones nos permiten llevar sus prioridades a agendas internacionales para luego llevar estas discusiones a las transformaciones que se requieren para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual en los diferentes rincones del mundo. Tener a país como aliado es un gran privilegio. Good morning. My name is Bob Dinerstein. I am Professor of Law and Associate Dean for Experiential Education at American University, Washington College of Law in Washington, D.C. I'd like to congratulate Andrea Parra and her colleagues at Pais for their seventh year anniversary of the program. I know of the program through its work with the Open Society Foundations and its work in training students in disability rights in the clinical program. I've also seen the fruits of the good work of Pais in its representation of people with disabilities on issues of legal capacity and other important issues. I know that this is the beginning of a long relationship and look forward to reading about and hearing about Pais' success in the years to come. Thanks very much. Queridos amigos de Pais, hoy queremos felicitarlos en nombre de Asdao Colombia por esa gran labor que han desarrollado durante todos estos años apoyándonos en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en Colombia. Felicitaciones. Andarles desde Mar del Plata, Argentina, un muy fuerte abrazo en el séptimo aniversario de Pais. Decirles que para mí en lo personal es un honor y es una enorme alegría compartir con ustedes decisiones, proyectos, trabajo. Decirles que los admiro mucho por el compromiso que ponen en todo lo que hacen y que se traduce en que todo eso que hacen brille. Andarles un abrazo muy fuerte y muchos éxitos. Que sigan así. Hola mis amigos de Pais, quiero felicitarlos por este aniversario. Agradecerles enormemente todo el apoyo que nos han prestado. Bueno, yo soy Laura Párez, la coordinadora del Grupo de Apoyo a Personas Trans. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han prestado durante este tiempo. Los quiero. Hola, mi nombre es Macarena Saez, soy directora del proyecto de litigio de alto impacto de American University of Washington College of Law. Y he tenido el privilegio de poder trabajar con Andrea Parra y con el proyecto Pais. Estoy muy contenta de que exista una organización como la que ustedes llevan adelante. Ojalá que podamos seguir trabajando juntos. Les deseo gran éxito en los siguientes proyectos que vengan. Un abrazo. Buenas tardes, soy Gina Potes. Lo único que tengo para decirle a Pais y a las personas que componen este hermoso y buen grupo que lo único que pretende es ayudar a las personas. Mil gracias, mil gracias por estar ahí, por apoyarnos, por ver un poquito más allá de lo que realmente siempre se le dice a las personas que han sido vulneradas en sus derechos y en muchas cosas. Me siento muy contenta y muy orgullosa de hacer parte de alguna manera también de este grupo que lo único que pretende es dar, dar y dar. Gracias. Hola a mis amigos y amigas de Pais. Les quería mandar este mensaje desde Argentina, desde Mar del Plata. Soy Francisco Barifi, del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y no quería pasar este evento tan importante para ustedes sin desearles un feliz cumpleaños a Pais, este cumpleaños número 7, de esta iniciativa tan importante, de la cual me siento orgulloso de colaborar y de participar de alguna forma desde su comienzo, en principio por Natalia Ángel y luego ahora bajo la dirección de Andrea Parra. Creo que esta iniciativa es muy importante y ha dado muestras de un resultado evidente en torno a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de los grupos y situaciones de vulnerabilidad, como los niños, las mujeres, las personas mayores, los desplazados, los refugiados, etc. Con lo cual les deseo que cumplan muchos más, que sigan adelante con este esfuerzo, con este empeño, con esta garra que le ponen a todo lo que hacen. Y desde ya les mando un beso grande. Les felicito, que disfruten, que festejen, porque se lo merecen. Un beso grande desde Argentina. Chau, chau. Cordial saludo. En Colombia, todos sabemos, la discriminación, la exclusión de las personas con discapacidad se da a todos los niveles y en todos los sectores. Es por eso que el trabajo del Grupo País para la restitución de los derechos de las personas con discapacidad es fundamental. Su trabajo en la clínica jurídica a nivel micro, su trabajo con organizaciones de personas con discapacidad y otras universidades hacen presencia en todo el país. También es muy importante el trabajo que País ha realizado con la Corte Constitucional. Miras a cambiar el orden jurídico colombiano. Por todo ello, gracias Grupo País y felicitaciones. Gracias. Mi nombre es José Vélez, estuve recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y en el año 2012 tuvimos la oportunidad de conocer las personas del programa País quienes nos llevaron un resultado más eficiente con respecto a los procesos jurídicos, ya que habíamos tenido experiencia con otras universidades en las que no logramos absolutamente nada. A partir de esta labor hemos logrado muchísimas cosas para nosotros como personas privadas de la libertad. Felicitaciones en sus siete años y que continúen realizando esta labor para la ayuda de los internos y del lado de la libertad de todo el país. Hola, mi amigos y colegas de País. On this seventh anniversary of your inception, I wanted to join the chorus of people around the world celebrating you. Your small band of leaders, students, advocates, litigators have inspired people with disabilities, their families, lawmakers, and jurists to confront the exclusions that leave people with intellectual disabilities and people with psychosocial disabilities without the legal personality to liberate their own lives. It's fitting that you come from a country that has such a history of the struggle for liberation. So today, I congratulate you and we look forward to more in your remarkable journey to build a world of inclusion, full citizenship and dignity for people with disabilities. from Michael Mark, Canada. want to thank you and thank you to all the team of the country, especially Andrea, for all the work that they do daily they do. We want to thank you for the concepts that they have emit for our family, for the importance that they have had for us. Thank you very much for to have valued my experience as a person with discapacidad and for being accompanied in the struggle of our rights. Thank you for looking for spaces of articulation between different social movements and having put on the agenda public the rights of people with disabilities. ¡Feliz cumpleaños, país! 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 Gracias.